Este pueblo ha participado en diferentes eventos artísticos y culturales desde y fuera del país, así como en presentaciones internas de la universidad permitiéndonos que sus participantes en la mayoría con poca experiencia tengan la vida y desarrollarse integralmente con la ejecución de actividades artísticas. Su objetivo principal es sensibilizar al audiente con música o hipónica variante. Su director es el profesor Edinson Wilches Martínez, músico por excelencia, dirigiendo agrupaciones corales desde el año 1992, tales como coros del Instituto Nacional de Cultura entre los años 92 y 96. También ha formado coros a nivel regional como el del Instituto Peruano de Seguridad Social, ahora de salud, así como también formó y dirigió el coro del gobierno regional para las exequias del gran historiador Jorge Basar de Roma. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Mirándonos, amo eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amén. 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 Y volar hacia ti, y estar allí, para poder crecer y ofrecer. A que la etaculada me apure este amor, que por ti soñé, quisiera ser. Quisiera ser, amados, en la luz, 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 en la luz. Este amor, que por ti soñé. ¡Gracias! Música 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 Bailan todos, bailan todos, bailan todos, bailan nomás. Trujillana, compañero que revolotea, se bufana. Trujillana, muy coqueta y salveosa baila, muy como ella. Qué hermosa, mi hermosa sube la jarana, mi Trujillana, para la nana como baila. Trujillana, compañero que revolotea, se bufana. Trujillana, muy coqueta y salveosa baila, muy como ella. Qué hermosa, mi hermosa sube la jarana, mi Trujillana, para la nana como baila. Trujillana, muy coqueta y salveosa baila, muy coqueta y salveosa baila, muy coqueta y salveosa baila. Trujillana, muy coqueta y salveosa baila, muy coqueta y salveosa baila, muy coqueta y salveosa baila. Aplausos baila, muy coqueta y salveosa baila, muy coqueta y salveosa baila, muy coqueta y salveosa baila. ¡Aplausos baila, muy coqueta y salveosa baila, muy coqueta y salveosa baila, muy coqueta y salveosa baila. ¡Aplausos baila, muy coqueta y salveosa baila, muy coqueta y salveosa baila, muy coqueta y salveosa baila. ¡Aplausos baila, muy coqueta y salveosa baila, muy coqueta y salveosa baila, muy coqueta y salveosa baila. ¡Aplausos baila, muy coqueta y salveosa 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 baila, muy coqueta Amén. 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 Amén.